Hola a todos y bienvenidos al vigésimo octavo episodio de la cuarta temporada de Conocimientos Musicales. Hoy vamos a hablar de las suites de cello de Johann Sebastian Bach. ¡Vamos allá! Y como siempre decimos, lo primero es lo primero, así que vamos a dar una calurosisísima bienvenida al Catarrochi, ganador del premio de Encerdador de Arcos Barrocos, sobre todo en la especialidad de Contrabajo por Hernán de Santa María. Buenos días, ¿qué tal, David? Gran día aquel del premio. Sí, sí. Muy… Qué competición. Qué comilona después. Madre mía. Todos galarnadaos, me cago en la mar. Y jamón, y queso… Sabiendo cosas, gambas de todo. Jamón, queso y gambas. Una muy buena combinación. Como aquí… ¿Te has fijado alguna vez en que aquí, sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos también, de repente vas a un restaurante que pone hamburguesas y lobster y… Langosta. Langosta. Y langosta. Hamburguesas y langosta. Y langosta, sí, sí. ¿Por qué sí? Pero porque quieren aparentar. Porque esto es una sociedad del postureo. Todo fronteo, ¿eh? Claro, completamente. Qué desastre todo. ¿Te parece si escuchamos… Para dejar de postureo, sí. ¿Crees que alguna vez Bach comió langosta? No. Yo creo que tampoco. Aunque se perdía el tonto de él, ¿eh? No, no es problema. No… Bueno, vamos, sí. Vamos a hablar de Bach. ¿Qué tal vez escuchamos una de las mejores versiones de la primera suite de cello de Bach? El preludio. Vamos a escuchar. Al principio del todo, de las primeras suites de Bach, para una de las versiones favoritas de la persona aquí presente que soy yo. ¿Alguna opinión sobre las suites de cello de Bach antes de empezar? Bueno, creo que ante estas seis obras nos encontramos seguramente ante la colección de música para un instrumento solo, quitando obviamente toda la música para piano solo, que es más interesante, que efectivamente tiene cierta importancia en el mundo de la música en general. En otros instrumentos. Sí, porque, bueno, se puede argumentar que ciertas colecciones de obras, por ejemplo, unas sonatas para timbales, pues igual tiene alguna repercusión a nivel de la música, pero… ¿repercusión? Ojo, has visto, ¿eh? A David le ha gustado mucho este chiste. ¡Qué estúpido! No, pero es que el chiste lo he hecho yo. Ya, sí, sí, es esta tontería, sí, sí. Bueno, pero la realidad es que no, ¿vale? La realidad es que solamente… Se puede hacer muchos chistes con eso, no sé si está explorado ese campo, ¿eh? Yo creo que no. Es repercusión… Sí, son unas piezas, estas seis piezas, que hablan de una época, que hablan de eso, del barroco en el cual… Como podemos escuchar. Sí, componía Bach y que en conjunto formaba una de las colecciones de piezas más queridas por todos los amantes de la música, en especial ese primer preludio de la primera suite, que por alguna razón es tremendamente famoso y yo no acabo de comprender por qué. O sea, ¿qué tiene diferente el preludio de esta suite que el de la siguiente, por ejemplo, no? Hay una versión de Jojo Ma en Spotify, que el preludio ese de la primera suite de Bach tiene más de 200 millones de reproducciones. Vaya. Son orquestales que no tienen tantas reproducciones en Spotify, ¿eh? 200 millones de reproducciones. Son muchísimas. Son muchísimas. Son muchas. Está a la altura de Ludovico Einaudi y de esta gente, ¿eh? Tal cual, tal cual. No, no, es impresionante. Bueno, y encima es que si lo piensas… Bueno, lo hablaremos con más calma más adelante, ¿no? Pero tampoco tienen… No son, mejor dicho, no son un reflejo de la música de Bach mucho. ¿Qué va? ¿Qué va? Porque son… O sea, por ejemplo, esta primera suite que está tan idealizada, ¿no? Con este preludio, en realidad es una música muy sencilla, por eso triunfa tanto, ¿no? Pero Bach es casi justo lo contrario en muchas de sus fugas, en muchas de sus obras para teclado, para órgano y tal, lo que se aleja muchísimo de una sencillez que, sin embargo, sí que aparece en la suite. ¿Qué te ha dicho? Es curioso, como tiene tanto éxito, pese a no ser exactamente un reflejo de las ideas estéticas del compositorio, creo. ¿Movimiento favorito de las seis? Buah. Creo que la curan de la primera… Muy bonita. No está mal, es el primero que me viene. No sé si es mi preferido, pero desde luego es el primero que me viene a la cabeza. Pues… ¿Quieres que te la ponga? Venga. Escuchamos la curan, tercer movimiento, de la suite número uno en sol mayor, de Johan Sebastián Magg, en este caso, por YoYoma. No kasih está. No, no, no la vuelta libre. Las suites para violonchero de Bach son algunas de las piezas musicales más reconocidas y queridas tanto en los círculos clásicos como en los populares. Han aparecido en conciertos y anuncios publicitarios por igual, se han transcrito para una gran variedad de instrumentos y se han interpretado en todos los estilos musicales imaginables, como escuchábamos en esa versión de los Sinfoniacs, desde el swing hasta la música electrónica y mil casos más. Sin embargo, quitando por nuestro querido Pablo Tejedor Gutiérrez, poco se habla y poco se sabe de la historia de las suites o incluso de cómo debían tocarse originalmente. Lamentablemente un análisis en profundidad de las suites para violonchero de Bach no solo está fuera del alcance de nuestras manos, sino que trae consigo más preguntas que respuestas. Muchas veces son muy, muy complicadas. El conocimiento confirmado de las suites o de su compositores es escaso y los expertos en la materia a menudo deben conformarse con suposiciones y conjeturas. Entonces, ¿cómo se puede desvelar el misterio de las suites? se preguntará Pau. ¿Cómo? ¿Cómo será? Muy bien. Para empezar, hay que comenzar... Darle vueltas y no consigo. Para empezar, hay que comenzar por examinar el primer paso de la creación de las suites, con la vida y la historia del compositor que las puso por primera vez en página. En este caso, yo con Sebastián Baja. Porque, claro, el misterio de las suites es que... ¿Cómo se puede desvelar? A ver de qué manera, ¿no? Las breves pinceladas sobre la vida personal y profesional de Johann Sebastian Bach dibujan imágenes contrastadas del compositor. Algunas anécdotas históricas apuntan a que Bach era un poco gamberro, como ya hemos hablado alguna vez. Mientras trabajaba como organista en Arsland, Alemania, Bach se enzazó en una pelea puñetazos con un miembro de la orquesta después de que, supuestamente, le llamara, y igual la traducción está mal, pero bueno, fagotista cabrito. Hombre, está un poco mal la traducción, ¿no? Si esto lo has encontrado en inglés, eso obviamente... Es que... Ya, pero... Claro, pero aquí ¿quién habla quién? Es que yo me he querido imaginar... Ahí está la duda, ¿no? Yo me he querido imaginar que se lo decía a un fagot y no era otro tipo de insulto. Pues yo creo que sí, Ed. Sí. Yo creo que sí. Bueno, yo lo he traducido como fagotista cabrito. Que está bastante bien. Porque es que no quería aquí andar diciendo muchas palabrotas. Bach también era conocido por hacer novillos, sobre todo mientras ocupaba un puesto de profesor, como ocurrió cuando se ausentó sin autorización de Arsland en 1805 y cuando descuidó sus obligaciones como cantor en Leipzig en la última mitad de su vida. Aunque Bach era reverente con la realeza a menudo en un grado excesivo, solo lo era cuando a él le convenía. Era conocido por combatir agresivamente sus órdenes cuando entraban en conflicto con sus articulidades profesionales, lo que en un caso le llevó a ser encarcelado por su empleador, el duque de Weimar, tras impulsar agresivamente su petición de despido de su puesto como organista del duque en 1717. Y aunque Bach tiene fama de ser un hombre temeroso de Dios y bastante conservador, participó en su cuota de aventuras románticas. Mientras trabajaba en Einstein, fue reprendido por permitir la entrada de una doncella extraña en el palacio de la iglesia, que muchos creen que más tarde se convertiría en su primera esposa, María Bárbara. Mientras estaba casado con su segunda esposa, Ana Magdalena, Bach era algo romántico, regalándole pájaros cantores y claveles amarillos. Además, era un devoto hombre de familia e increíblemente orgulloso de proporcionar educación a sus hijos y de las carreras musicales que muchos de ellos seguían. ¡Gracias por ver el video! Parece lógico que un personaje tan esquivo y a veces contradictorio produjera alguna de las piezas musicales más misteriosas y alabadas que se conocen hoy en día. Las suites para violonchelo de Bach son unas de ellas, en mi opinión. Su historia es muy parecida a la de su creador, plagada de una historia en la que se desconfundió con aburridos antes de un repentino y célebre redescubrimiento, que hablaremos después, porque nos toca más de primera mano. Hombre, es un cierto músico catalán. Claro, nos toca más de primera mano. Para comenzar la historia de las suites hay que comenzar en Kötten, Alemania. ¿Cómo se pronuncia? Kötten. Kötten. Kötten, Alemania. Muy bien. La corte de Leopoldo estaba enclavada en el campo, pero contaba con una colección bastante cosmopolita de músicos virtuosos y Köttenmeisters muy capaces como Bach, en este caso. Se cree que las suites comenzaron tras la composición de los conciertos de Brandenburgo por parte de Bach y que cada concierto presentaba solos de un instrumento diferente. Uno de ellos era un concierto para viola de gamba, un instrumento de cuerda con arco muy popular en la época. Y se cree que fue escrito para el propio príncipe Leopoldo, que era partidario de este instrumento, como ya comentamos en aquel podcast sobre los conciertos de Brandenburgo que tenemos, ¿verdad? Sí, claro. Es que me solaba yo cuando estaba escribiendo esto de a mí, me suena que tenemos uno por ahí. Y esto seguro que lo dijimos. La parte de la viola de gamba de este concierto es bastante sencilla, mientras que los instrumentos de acompañamiento tocan partes intrincadas y cautivadoras que captan la atención del oyente, lo que se cree que fue una maniobra de Bach para incluir al príncipe Leopold en la creación musical sin avergonzarlo, alrededor de todos esos intérpretes maravillosos que tenía. Esta historia ya la habíamos contado, sí, sí. Me hace un poquito de gracia, la verdad, que para que su rey, su príncipe, su jefe, tuviese contento, le dijo, tú toca esto y los otros se lucharon también. Exactamente. Es la parte más inteligente, vamos. Sí, tienes contentos a todos. Claro, es genial. El tío puede tocar con los buenos, no suena mal porque es fácil y el resultado es que tienes a tu jefe contento. ¿De qué vale ser un mecenas de un compositor como Bach y darle dinero y financiarlo y mantenerlo ahí en tu corte y tal? Si después tú no puedes tocar en las piezas que él compone. Que digo yo que lo mínimo es que te den un papelito. Yo también me gustaría un papelito pequeñizo, un dominante tónica y a jugar. ¿Vale? Después de los conciertos de Brandenburgo, Bach compuso las suites para violonchelo en, más o menos, 1720, cuando todavía trabajaba como capellán de Kötten. Digo más o menos 1720 porque, aunque parezca mentira, es una de las obras más importantes de la historia de la música y no se conservan los manuscritos. No están, entonces... Mira, esto no lo sabía yo. Sí, no existen los manuscritos de esto, entonces se calcula, más o menos, que es sobre 1720 cuando esto pasó. Paso. Más tarde, Bach se trasladó a Leipzig para trabajar como cantor y proporcionar una educación a sus hijos en la universidad cercana. Aunque esperaba que su traslado hiciera avanzar su carrera y le diera reconocimiento, se sintió decepcionado y comenzó a buscar un nuevo trabajo poco después. Al final, esto resultó infructuoso y Bach permaneció en Leipzig durante el resto de su vida. A pesar de estas decepciones, Bach experimentó un periodo de amplísima creatividad en Leipzig, como ya hemos visto mil veces, y produjo muchas de las composiciones que tras su muerte impulsaron largamente su esperada fama. Bach no experimentó la fama durante su vida. Sin embargo, más de un siglo después de la supuesta composición de las suites de Bach, Félix Mendelssohn dirigió la pasión según San Mateo de Bach, sacando efectivamente a Bach de su lugar en la estantería como un gran experto técnico, pero poco celebrado, y desempolvándolo para revelar un formidable compositor por derecho propio. Fue gracias a Félix Mendelssohn que hoy en día... Bueno, gracias a Félix Mendelssohn y a la labor de sus hijos, en concreto C.P. Bach también tuvo mucho que ver en esto, que conocemos hoy a Bach como la figura que se conoce a Bach. O sea, es totalmente gracias a ellos. Esta interpretación inició lo que pronto se llamaría el Renacimiento de Bach, un periodo de tiempo en el que las obras maestras de Bach fueron reexaminadas y reintroducidas en el mundo. No, no, ay, perdón. Ah, te he visto... No, 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 simplemente está... Ah, vale, vale. No ha parecido que me has hecho el... No, 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 qué bueno. No tengo nada que añadir. Está muy bien explicado de momento, sí, sí. De momento, eh. Vamos a escuchar, para mí, es la mejor parte. Ajá. El preludio de la segunda suya. Para mí, tengo... No, no lo he dudado, vamos. Ya, ya lo sé. Tengo una debilidad con este movimiento. No, no lo he dudado. El renacimiento de Bach había comenzado, pero las suites para violonchelo seguían languideciendo sin reconocimiento. Pasaron otros 50 años antes de que los ojos inquisitivos de un violonchelista de 13 años llamado Pau Casals, desde ahora Pauet para nosotros, encontraran en una tienda de música de segunda mano de Barcelona un ejemplar maltrecho de las suites, consideradas entonces como una colección de estudios monótonos para el aspirante a violonchelista. Practicaría las suites durante 13 años ni más ni menos antes de interpretarlas en público. Cuando lo hizo, cerca del cambio de siglo, las suites experimentaron un meteórico aumento de popularidad y pasaron de ser estudios insignificantes a una de las colecciones musicales más célebres de la actualidad. Yo creo que aquí es ni tanto ni tan calvo, o sea, ni son obviamente, yo os decía antes que son, que tienen cierta sencillez que no aparece en la música de Bach. Y esto después, mientras estabas hablando también lo estabas pensando y digo, a ver, has dicho esto pero tampoco es del todo cierto, porque es verdad también que cuando te pones a mirarlas y a analizar un poco cómo funciona Bach con la línea melódica y la armonía que hay detrás, es cierto que es una complejidad muy grande. Lo que pasa es que obviamente no se puede hablar que es contrapunto, porque para que exista contrapunto tendría que haber dos voces. Por supuesto, pero también es, tiene su cosa. No, claro, pero ahí digo que es curioso como en la aparente sencillez que uno puede pensar, como yo mismo he dicho, son bastante más sencillas. Me corrijo un poco y digo, en realidad quizás solo el preludio… No son sencillas, son más simples. Son, sí. Bueno, no creo que viene a ser lo mismo. Bueno, pero ya no os entendéis yo creo que… Menos lucidas, o sea, no… Pese a que solamente es una línea y es un instrumento tocando una tal, es cierto que dentro hay muchísimas cosas musicales, obviamente son características y rasgos musicales más que otra cosa, que dotan a estas suites de un carácter muy propio y de un dominio de la armonía bastante grande, que en realidad tiene muchísimo mérito para escribir si pensamos en las limitaciones que cualquier instrumento monódico tiene, ya no porque sea el chelo, pero en general, si uno se pone a escribir una obra para saxofón solista, hacer una cosa parecida a la suites de Bach en cuanto a complejidad armónica es muy complicado y de ahí yo creo que ahí erradica el gran valor de estas obras. Es que aquí vendrá alguien y te dirá, no, hombre, pero es que yo lo he hecho a veces que toca más de una voz a la vez. Me da igual. Sin eso también hubiese sido un éxito. Sí, sí, porque por ejemplo, nosotros nos tocamos para trombón y funciona. Y funciona, definitivamente. Pero… De hecho, más que chelo. Pero a la vez, me parece que también existe, yo sobre todo tengo la impresión por los profesores, como por la Academia de Música, una sobreexcitación por estas obras, porque hay veces que tú te pones a tocarla y escuchas a alguien hacer una masterclass al respecto o cuando te dan indicación sobre cómo tocarla y parece que estés tocando el Santo Grial. Y, hombre, es verdad que molan mucho y que están muy chulas y que las melodías están muy bien, pero tampoco son… no están todas las respuestas de la música ahí. No sé si me explico. Que a veces parece que digan, no, es que la suites de Bach, mira, cómo hace aquí tal cosa. O sea, vale, pero tampoco te flipes, ¿sabes? Como un loco, eh, ahí. Mira, 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 mira aquí, mira qué movimientos, qué intervalos. Está muy bien. O sea, quiero decir, es música que… es que pasa con toda la música del barroco en general, que te puedes meter mucho en ella. Eso es, eso es. Es que puedes o pasarla por alto y tocarla y ya está, y olvidarte de lo que has tocado, o de verdad… Sacarle mucho jugo. Y miscuirte mucho en absolutamente todo. Creo que hay una… Un sobre exceso, ¿no? Sí, un exceso de… Se seca mucho la… Sí, que a veces se le quiere sacar más de lo que hay, que es verdad que es una melodía y, ya digo, estoy diciendo cosas opuestas, pero es que la siento así. O sea, siento que hay eventos que… Vamos a tener muchos haters por esto. Da igual, pero que se infravaloran… Yo quiero decir que esto es la opinión de Pau. Pero otras veces que se opina de esto como si fuera la última maravilla. Son geniales, que no quiero que no se me malinterprete, pero hay más música. Es lo que digo, ¿eh? Que a veces están… Hay muchas más, de hecho. Y sobre todo, creo que a veces se cae el error de romantizarlas demasiado. O sea, sí, como hacerlas demasiado románticas, pero no de amor, sino de la época. ¿De estilo? Sí, porque las versiones de Yo-Yo Ma, todo lo que quieras, pero son… Pa' mí y pa' mi gusto son demasiado románticas. No son versiones barrocas. O sea, no es una versión de cómo lo tocaría el hijo de Bach. Yo creo… Eso. Hay un tema en general en la música del barroco, y en particular en esta Suisse de Bach, que es la retórica y es la manera de interpretar que había en esa época, que está mucho más basada… ¿Tenemos un episodio con Pablo Tejedor Gutiérrez? Sí, con Pablo. Esto lo explico seguramente mejor de lo que yo puedo hacerlo. Tengo que hablar. Visto que me he entendido que rompan claro porque tengo mucho claro. Pero bueno, que está ese elemento que muchas veces se pasa por alto, que cuando uno interpreta la Suisse de Bach, está haciendo un discurso y está dando unas ideas como si fueras casi un político o un orador o un cura o, en fin, este tipo de perfiles. Y a veces yo creo que se tiende a hacer… Yo creo que se llama los sacerdotes. Sacerdotes, vale. Se tiende a hacer una interpretación demasiado romántica, como… Sí, sí, sí. Exhibiendo unos sentimientos que igual tampoco están en la música, simplemente porque su creador no los pensaba así. Pero bueno, ya veis que son unas obras que, lógicamente, están abiertas a muchísimo debate y que nadie tiene razón en esto, a pesar de que todos nos empeñemos en tener la nuestra. Las seis suites de Chelo de Bach. Sin acompañamiento. Sigan la misma estructura de seis movimientos con simplemente uno que es variable. Pau, por favor. Vamos a ver. Vale. Preludio. Bien. Bien. Uno de seis. Alemanda. Bien. No hace falta en orden, pero bueno. Da igual, no lo puedo decir. Alemán. Bueno, y es que además hay algunas que están cambiadas. La burré a veces. Eh… Quizás… A ver. Hay algunos que tienen burré. Estoy seguro que vacías no todas. Bueno, va. Sí. Dejemos esta no, vale. La courant. Es que eso entra justo en las que varían. En las que varían, vale. Las fijas. La zarabanda siempre está. Sí. Las gigas también están siempre. Vale, ya tienes cinco. Yo tengo cinco. Y luego está… Con nada la courant. Claro. Preludio, alemanda, kugans, lavanda y giga. Lavanda, giga y… Y la variable. Y la variable, que es por una burré… Las galanterías, que se llaman. Galanterías. Oh, qué maravillero. Sí. Se llaman galanterías. ¿Cuáles son estas opciones? Que van cambiando entre bugans y minuetos. Claro, minuetos. Y gabotas. Hay tres distintos. Hay tres distintos. Tenemos en la suite número uno y número dos, en los quintos movimientos, son minuetos. En la número tres y número cuatro son burrés. Y en la número cinco y número seis son gabotas. Para el que no sepa qué es una suite, es básicamente una colección de bailes. O sea, tenemos una alemanda, que es alemana. Viena. Un baile alemán. Viena. Una kugan, que es un baile francés. Una sarabanda, que es un baile español. Una sarabanda. Las galanterías, pues, dependen un poco, porque los minuetos son italianos, ¿verdad? ¿O de dónde son los minuetos? Yo diría que es francés. Francés, minuet, puede ser, sí. Y bugues también, y gabotas. Sí, todo eso tiene un bebé francés. Sí, tiene un bebé francés. Y giga, que es una danza en tres por ocho. Es una danza inglesa bastante común en tres por ocho. Y un preludio, pues, que no es una danza, sino que es un preludio. Obviamente, es un preludio. Es curioso como la palabra suite evoluciona. Esto yo creo que hace tiempo que tenía en mente… Atraje, ¿no? Como hacer un podcast analizando lo que se llama suite en cada época. Porque es verdad que las suites barrocas son, efectivamente, colecciones de danzas. Y las hay para teclado, las hay para chelo, etc. Después, es curioso como el término evoluciona. Y acaba convirtiéndose en una suite de una ópera. Es los movimientos orquestales de una ópera puestos juntos, por ejemplo. Como una colección, ¿no? Una colección, sí. Al final, una suite, además de una habitación de los hoteles, muy lujosa también. Es verdad, es verdad, sí. Y hasta ahí no hay más africciones, yo creo. Pero, quiero tener… Perdón, ¿eh? No, no, no. Sí, no tiene nada con el tema, entonces. Yo creo que el músico que se enfrente a estas obras tiene que tener muy en cuenta el carácter danzable de las mismas. Y, por tanto, cuando se toque cada obra, yo invito a hacer un poquito de búsqueda para saber qué tipo de baile es. Porque es muy diferente. Y gusta… A mí me gusta mucho. Cuando les he tocado, he tenido que buscar vídeos en YouTube, por recomendación de nuestros profesores, de ver cómo se baila esto. Y es curioso. Hombre, si los bailes barrocos también son guays. Sí, pero que me gusta el pensar que alguien lo podría estar bailando, porque son bailes raros. En el normal no hay un perreo ahí, por ejemplo. No, no, es verdad que el… ¿Cómo se dice este? El baile del que fue a Eurovisión, ojo, el del chiquichiqui, por ejemplo, tampoco está. No está, no está. Hay cosas así. El Moonwalk, por ejemplo, de Michael Jackson. Ese sí, miren. ¿Qué te iba a decir? Antes, bueno, las últimas dos semanas que he estado preparando este podcast, que no ha sido esta mañana, estaba mirando música y tal para esto. Y no sé cómo he llegado… Bueno, sí que sé cómo. Estaba buscando la suite de Chelo de Bach para ver versiones y no sé qué. Y he llegado a un podcast en inglés, por lo que podemos copiarla sin ningún problema, en el que tenía una sección que me apetece proponértela a partir, la digo aquí para que no se me olvide, que es música que has escuchado antes. Es la sección. Ajá. Y hablaban, por ejemplo, de la suite de Chelo de Bach. Claro, coges una melodía… Uy, ¿de dónde es esto? Y explicas lo que hay, ¿no? Pero música no de sitios concretos, no decir, en el anuncio de no sé qué sale esto, sino música que todo el mundo ha escuchado pero no sabe lo que es, incluso músicos. Pero ¿cuántas cosas de esas crees que hay? Bueno, pero te da para un Pacalgos, no para un programa de los tuyos. Ya, puede ser. O para incluso dos. Ah, pero la idea, la idea como en general, ¿no? No de una en concreto, ¿no? No, en general. Ya. De música que has escuchado antes. ¿Sabes qué pasa? Es que a mí me pasa eso. O sea, yo no… Más que el que lo explica… Tú no has encontrado la… Joder, ¿qué era esto? ¿Qué era esto? Claro, yo soy el que concurro. O sea… Y con el saza metal. Bueno, yo te lo dejo caer por si te interesa. No, no, no. No es una mala idea, sin duda. Gracias. La apuntamos, la apuntamos. Y le damos las gracias a… ¿Cómo se llama el podcast? ¿No me acuerdo de los compañeros? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Bueno. Era un logo así morado, con dos chicas. ¿Podemos igual? No, no, no. No sé. Podría ser en caja. Sí, no podría ser. Una de las grandes bellezas de la suite para Violonchelo ha sido también uno de sus mayores disgustos para los estudiosos y los músicos. Su falta de marcas musicales o notas. Muy bien. Es que no estaba pensando yo. Lleva por el camino de la amargura esto. Sí, sí, sí. Los primeros manuscritos, copias escritas por la segunda esposa de Bach, Anna Magdalena, no contienen ninguna indicación de cómo Bach pensaba que debían tocarse las piezas, por lo que quedan totalmente al arbitrio del intérprete. Claro, por eso es tan importante buscar cómo se baila una alemanda. Para saber qué da estilo Arlick. Claro, qué estilo, qué velocidad. Es que, porque claro, si tocas la versión que editó un señor y decidió que eso era Negra 85, pues vale, es lo que él pensaba, pero tampoco sabemos si es… No hay ninguna con Negra 85. No, ¿eh? No, no lo sé. Te imaginas estar tan seguro. Sí, sí. Bueno, pero es probable que no. Muy concreto, 85, anda que no hay números entre 0 y 200 que puede ir una suite de Bach, más o menos. ¿Zero, eh? Sí, cuando no la interpretas. Claro. Cuando no la interpretas, está ahí. Está ahí. Por esta razón, las suites para violonchelos son tan versátiles que pueden ser articulaciones de angustia en un momento y en absoluto vértigo en el siguiente. O sea, pueden ir de un sitio a otro, que es lo que hablaba Pau, de que a veces se romantizan demasiado. Sin embargo, este aspecto de las suites les confiere su calidad trascendental. La necesidad de la interpretación del intérprete, que muchas veces la perdemos en muchas obras en las que todo está escrito y no hay margen de movimiento ahí, las convierte en alguna de las piezas más personales tanto para los intérpretes como para los oyentes. Pau Casals, por ejemplo, mantuvo las suites durante toda su vida, haciendo una rutina de tocar una suite cada día de la semana repitiendo las sextas, sábado y domingo. O sea, mira si las tenía integradas en su vida. Es muy curioso, ¿no? Como, joe, pues Pau Casals... Dios, perdón, perdón. Me tiene que mutear a mí. Que Pau Casals es seguramente una de las personas del mundo del chelo más famosas de la historia por muchos motivos. También, efectivamente, por el redescubrimiento... Por el nombre, por el nombre. Sí. Por el redescubrimiento de estas obras que es cierto que seguramente sin él no sería lo que soy hoy en día. Y yo he leído algunos libros y he visto... Creo que hay una película que es bastante mala, por cierto. Pero da igual. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. La gente lo hace con toda la buena intención del mundo. Sobre el tema y se lo ve... Siempre lo muestra Ana Pau Casals como un tío que muy preocupado por mantener esto y de hecho, bueno, participó en aquel festival del 250... ¿250 puede ser? Aniversario de la muerte de Bach o algo así. O del nacimiento. Nacimiento. ¿En qué año nació? En 1750. Nació en el 1685. Ah, no. Murió en el 1750. Claro. En el 250 aniversario de su muerte. Eso es. No, en el 200. Perdón, en el 200. Te voy a decir porque Pau Casals no vivió hasta el 2000, al año 2000. No, no. Pero eso era en el año 50, creo. Bueno, sería el 200 de su muerte. Debía ser. Sí, en el 50 puede ser que sí viviese. Pau Casals nació en el 73 o algo así. Sí, no, no. Pero claro, es que esto era mientras estaba en el exilio. Tal vez que se fue cuando empezó la guerración militar se marchó a Francia. Sí, bueno, esto va ahora. Bueno, pues eso. Pero en alguno de esos años... ¿Cuál podría ser? ¿Qué sería el año 30? No. En el 45 igual. En el 45 o en el 50 se hizo un festival de no sé qué aniversario. Será el 200. 1950, 200 años de la muerte de Bach. Es que me parece un poco tarde también. Porque es como que ahí ya había acabado la guerra y eso era en situación de guerra. Entonces... No lo sé. No, yo tampoco. Mira, no me cae. No sé. Bueno, es igual. El caso es que participó en el festival porque era uno de los expertos más grandes en esta música. No solo por el descubrimiento de las suites, sino en general porque consideraba... Bueno, lo tenía en un altar y a todos sus alumnos les insistía en tocar estas obras y tal. Y de hecho me parece que sus versiones están grabadas en disco. O sea que se puede buscar y se puede ver cómo el maestro las interpretaba él mismo. Al acabar escucharemos una. Una de Casals. La tengo preparada ya. Pues sí, seguramente. Y obviamente es que lo bueno de esto es que es lo que tú decías, que es su versión. Y no por lo que haga Pau Casals tiene razón. Seguramente sí por otra parte. Pero lo bueno es que tú puedes escuchar esto y hacer una diferente y tú no tienes por qué estar equivocado, que es lo bueno que tiene la música barroca muchas veces. y se puede escuchar lo bueno que tiene la música barroca. Las suites fueron la música de fondo De algunos de los peores momentos de lucha social Y política para Casals Mientras las fuerzas de Franco Atacaban su tierra natal, Cataluña En la guerra civil española, por supuesto Casals se encontraba en plena grabación de las suites para violonchelo Por primera vez Tras este periodo, Casals boicoteó las actuaciones En cualquier país que reconociera el régimen de Franco Con una extensión del presidente John F. Kennedy Incluso antes se negó a tocar Las suites para violonchelo Justo me lo estabas diciendo Lo hemos mirado, el festival fue en 1950 En los Pirineos franceses Era donde él vivía, en un pueblo Entre la frontera, entre Cataluña y Francia En los Pirineos franceses Y fue en medio de la dictadura Decía yo que había terminado la guerra Pero no, no En medio de la dictadura franquista Además de Casals, Mr. Slav Rostropovich Violonchelista ruso y activista de los derechos humanos Tocó las suites en la caída del muro de Berlín En 1989 Como forma de dar la bienvenida a los berlineses orientales Que cruzaban el muro En el décimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre Jojo Mai interpretó a la Sarabanda En la primera suite para violonchelo En honor a las víctimas Ojalá no se vuelva a interpretar en la vida En este, ¿verdad? Vale, por una desgracia Claro, claro Bueno, en el caso del muro de Berlín Muy bien Bueno, sí, sí, es verdad Bueno, es una desgracia que existirá en primer lugar Bueno, sí, sí Es curioso como que está aparentemente suite inocente para violonchelo Porque además no es que Lo que me flipa es que es para un instrumento solista Porque no es una obra No es, por ejemplo, el último momento de la novena Beethoven Que es el himno de la Unión Europea Cosas así grandes Cosas grandiosas de mucha gente No, es lo más sencillo que se puede tener Un simple instrumentista Tocando una melodía preciosa Muy bonita Que te crea unas armonías preciosas Pero no deja de ser música sencilla En cierta manera Sí, habría que hacer un estudio Es casi la sencillez y la pureza de esa música Lo que hace que en ciertos momentos Como los que hemos dicho Sea tan tan especial Una interpretación de un violonchelo tocando Bach Sería curioso hacer un análisis O sea, como con más sesudo Y más sobre por qué Y es que decimos la suerte de Bach Pero nos referimos solamente al perludio de la primera O sea, es que me creo Que cuando Yoyoma tocó esto En el once Después del once, etc O cuando el Rostropovic tocó Cuando cayó el muro de Berlín Seguro ¿Qué era eso? No, bueno Tocó ¿No las tocó todas o qué? No Yoyoma tocó la sarabanda De la primera suite para el violonchelo Ah, sarabanda Bueno, pues entonces me cae un poco la boca Pero bueno, da lo mismo Pero lo que Yoyoma callando bocas La reflexión que quiero hacer Es un poco esta En realidad Que no sé Que no deja de ser curioso Porque esta música Tiene esa connotación En particular Y no cualquier otra Porque es que No sé Podrían tener las variaciones Goldberg Por ejemplo Por decir otra cosa de Bach Así El área de las variaciones Goldberg Es una maravilla Por ejemplo Podría ser eso Y sin embargo no lo es O cualquier otro tipo de composición Que no ha alcanzado Ese zenith Y esa gran concepción Por parte del público general Y esa gran concepción Y esa gran concepción Y esa gran concepción En todo caso, el misterio de Bach y sus suites para violonchelo no hace sin ampliar su intriga. Aunque muchos se han obsesionado con el manuscrito perdido de las suites y con la vida del misterioso hombre que las escribió, a menudo solo queda una opción, aceptar lo poco que se sabe de ambos y escuchar la historia basada en las notas, a punto de cumplir 300 años y tan fresca como el día en el que se escribió por primera vez. Una de las grandes piezas de la historia de la música que queríamos dedicarle un espacio en conocimientos musicales. Tenemos pocos episodios sobre Bach, tenemos uno sobre CP de Bach, tenemos uno sobre la pasión según San Mateo de Bach, los conciertos de Brandenburgo, pero lo que no tenemos es sobre la propia vida de Bach. Sí, claro que sí. ¿Sí? T2 por 09 o algo así. ¿En serio? Sí. Vaya, yo me ha… YoYoma te calla a ti y tú a mí. Sí. Ahora tengo que callar yo. Es ahí cuando lo de… Mira, mira, tssst, eh. Y yo callo a YoYoma. Mira. Mira, se cierra el círculo, eh. Bueno, venga, te dejo sonrar, venga. Sí, no, hablamos un día de subida, de subida hemos hablado ya. No me acordaba. Mira, justo le decía antes, mi padre se está quedando aquí unos días en casa para ayudarme con las pruebas del superior, que ya las habremos hecho los dos para cuando esto está publicado. No sé, no sé el resultado, pero bueno. Y hablábamos sobre, justo preparando este podcast, digo, es que tengo que pensar mucho en qué temas ya he hecho. Porque digo, ay, voy a hablar de esto. Y digo, juraría que ya hay uno por ahí. Deberíamos hacer una tabla de Excel, Pau, o un PDF o algo, en el que se pongan todos los episodios y en palabras clave de qué se ha hablado, para tener cuidado, ¿sabes? O incluso, ¿de qué se ha hablado? Y, en otro apartado, ¿qué temas habíamos propuesto para hablar? Claro, sí, sí, sí. Bueno, dale, lo mismo. Esto ya son cosas bueno, pero eso es lo que tiene hacer un podcast así. Bueno, es que… Y lo bueno es que nunca se nos acaban los temas. Es verdad, nunca. Es genial, es genial. Con esto nos vamos a despedir por esta semana. Bueno, no, por esta semana no, por hoy. El jueves tendréis otro episodio, seguramente. El sábado tendréis otro ese, seguro. Y nada, os vamos a dejar, como ya hemos dicho, con Pablo Casals, Pau Casals, perdón. Es que ahí pone Pablo Casals, si me he liado. Pau Casals, interpretando un movimiento que ahora mismo no pone, pero juraría que era la Sara o la Giga. Igual es el último movimiento de la… No, no estoy seguro. Lo voy a poner un segundo para deciros qué es. No, es la Sara Banda de la primera suite… De la quinta, perdón. De la Sara Banda, el cuarto movimiento de la quinta suite en do menor para cello de Johann Sebastian Bach, interpretado, como ya hemos dicho, por Pau Casals. Uno de los grandes, el que gracias a él a día de hoy conocemos y admiramos esta obra. Sí, no sé si podemos hacer algún tipo de conclusión al final de todo lo que hemos hablado. O sea, como para decir… Conclusión sin música. Hemos hablado de la suite de Bach y qué, ¿no? ¿Cómo voy a decir? Y os recomendamos a todos que escuchéis… Mira, esto es algo que, sobre todo, no lo hemos hablado, pero parte… Mira, voy a poner música, que me siento un poco raro sin música. Parte de los músicos clásicos en general hemos tenido que tocar esto, sin ser violonchelistas. En el caso, en Tromón lo hemos tenido que hacer. Y algo que te dicen tus profesores siempre es, escucha versiones y mira a ver qué te gusta. Pero muchas veces hay otros que te dicen, es que las versiones que hay por ahí no son barrocas, son muy actualizadas a día de hoy. Pues os recomendamos, os animamos a que seáis vosotros los que juzguéis. Escuchad versiones, escuchad maneras de tocarlo desde grandes chelistas de la historia a quizás, no tan grandes chelistas de la historia, pero chelistas historicistas, chelistas que sepan lo que están haciendo en cuanto a la interpretación. Yo creo que… Y dejadnoslo saber cuál es vuestra versión más famosa. Hay varias. O más… Preferida. Preferida. O preferida, sé casi. Hay cosas que una buena obra de música puede hacer por el intérprete que la hace. O sea, tú por ejemplo, tocas una… no sé, eres violinista, tocas el Mendelssohn y tiene ciertos beneficios a nivel técnico porque te requiere cierto conocimiento o cierto manejo del instrumento y tal. Lo bueno que tiene la suite de Bach, y esto sí que me parece que es bastante concluyente, es que te permite desarrollar esa faceta artística como músico. Sí, es lo que hemos dicho. Estás obligado a hacerlo. Estás obligado a hacerlo. Y me parece que es un reto que ahora que hemos hablado varios días atrás también sobre la educación musical y tal, que es una cosa que no se potencia tanto porque es muy fácil convertir a tus alumnos o convertirte tú mismo en una persona que toca bien el fagot. Y si mezclásemos eso con cantar la suite de chelo de Bach para ver cómo lo cantas, cómo lo interpretas. Cómo lo interpretas, sí, sí. Pero efectivamente, o sea, es difícil encontrar un conjunto de obras que invite más. Al sacar el lado artístico de cada uno y darle una personalidad diferente, que seguramente sea distinta a la que te digan tus maestros o lo que sea, pero es que eso es el barroco. El barroco es ese tipo de cosas. Y me parece que como conclusión podemos decir esto, ¿no? Que, ¿qué pasa? Que ya estás preparando ahí algún efecto de sonido, ¿no? Que valoramos estas obras no tanto por la belleza, o por lo menos yo, por lo que son a nivel histórico y tal, sino por la capacidad que dan a cada intérprete de sacar una parte de sí mismos y de, efectivamente, de incentivar y expresar tanto como tu sensibilidad artística te lo permite. Yo a todo esto iba a poner unos aplausos ahora. ¿Pero? ¿Pero sabes qué me acaba de decir mi calendario? ¿Qué? Igual quieres ir, tú. Yo no puedo ir. ¿A dónde? En una hora y media tengo entradas para Tosca. No puedo ir. Ah, no puedo ir. ¿Quieres ir a ver Tosca? No, no, no puedo. Bueno, pues una entrada en Opera House que se pierde. Qué lástima perdida. Ay, bueno, a tu discurso, un aplauso. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, sí, completamente, completamente. Sí, sí, sí. Qué rabia perder unas entradas para Tosca. Bueno, no ha pasado nada. Nos vamos a… Mucho bien, Estela. Me la escucho luego a la noche en YouTube o algo. Claro, ya está, sí, sí. Y con unas palomitas que en Opera House no se puede comer, por lo menos, yo qué sé. Os dejamos con Pau Casals y la sarabanda de la swing número 5 en do menor compuesta por Johann Sebastian Bach alrededor del año 1720. Así os quedáis con ese datito que ahí lo lleváis. Nos vemos el jueves, nos vemos el sábado y nos veremos la semana que viene. Nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, seguidnos en Instagram, escucharnos en Spotify y visitarnos en YouTube, además de visitar nuestra página web conocimientosmusicales.com. Nada más que decir, nos vemos. Muchas gracias, Pau. Os dejamos con Pau Casals. Un abrazo, señores. Un abrazo, señores. Un abrazo, señores. Música 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 Música